Un video pues un poquito rápido donde estaremos compartiendo algunas nuevas actualizaciones de algunas aplicaciones, servicios o complementos de MIUI que pues ya conocemos bastante bien para nuestros dispositivos de Xiaomi, Redmi o Poco y pues así nos mantengamos actualizados a lo último y más reciente liberado. Pero antes de empezar quiero desearles un feliz año nuevo para cada uno de ustedes esperando de que este año 2023 sea muchísimo mejor que pues ya este año 2022 que pues en unas poquitas horas ya se va, seamos agradecidos pues con todo lo que hemos visto durante este año, las cosas buenas, las cosas malas, esperando de que pues este nuevo año traiga cosas muchísimo mejores. Así que les deseo lo mejor junto a sus familias, pásenla súper súper bien y pues ya para empezar recuerden que todos los recursos estarán completamente disponibles en la descripción de este video y lo que estaremos haciendo sería recordando algunas cositas muy pero muy importantes antes de instalarse cualquiera de estas algunas nuevas actualizaciones. Así que pues ya vamos a empezar, tenemos una nueva versión de la aplicación de seguridad 7.3.6, no es la más reciente, ya al final del video te voy a mostrar que pues que no, es una versión china señores, se extraía desde MIUI 14, la he estado probando pues en el Poco F3 con MIUI 14 y Android 13, funciona a la perfección, muy bien optimizada, sin errores hasta el momento. Pero recuerden de que si ustedes están en MIUI global, lo más recomendable son versiones globales de la aplicación de seguridad y para obtener la mejor experiencia de rendimiento pues con las versiones de seguridad que pues ustedes porten actualmente, recuerden utilizar todas las funciones de optimización que esta misma ofrece pues para sacar máximo provecho del dispositivo. Y pues señores, también les quiero mencionar que la UI flotante del Game Turbo del Game Space con esta versión de seguridad no está funcionando, así que pues tomen eso muy pero muy en cuenta. Ya pues por acá también tenemos una nueva versión de la aplicación de cámara, la versión 4.5001850, es extraída de MIUI 14, pues también la estoy utilizando en el Poco F3 hasta el momento bastante, bastante bien, muy estable, no tengo ningún tipo de problema. Si llevas muchísimo tiempo sin actualizar tu aplicación de cámara, al instalarse esta nueva actualización se corregirán muchísimos errores, es probable de que la interfaz te cambie y se vea pues con los últimos diseños oficiales que ha liberado Xiaomi pues de forma oficial tanto en MIUI global como en la ROM china. Pero si tienes las últimas versiones 4.4 y 4.5 no verás nuevos cambios en cuanto a diseño, rediseñado o nuevas funciones, pero si te instalas esta nueva actualización y has tenido pues algunos errores en algunas versiones anteriores, puedes actualizar sin ningún tipo de problema y pues algunos errores se van a corregir. Tenemos una nueva actualización de la aplicación de temas, la 2.1.6.6, es una versión global, si te la puedes instalar sin ningún tipo de problema pues en MIUI global es recomendable porque el registro de cambios nos menciona de que pues se ha incrementado la estabilidad de la aplicación para mejorar la experiencia del usuario. Y además se han corregido algunos bugs porque la aplicación se estaba cerrando pues de forma inesperada y en esta nueva actualización pues ya se ha solucionado y pues por supuesto me he instalado esta nueva actualización aunque ese problema no lo estuve presentando. Y pues señores ya en esta lista finalizamos pues aquí con el plugin de la interfaz del sistema, aquello que nos actualiza pues el centro de control con el estilo al de MIUI 13 o más bien el de MIUI 14 porque esa versión del plugin de la interfaz del sistema es extraída pues de MIUI 14. es la versión que actualmente se está utilizando, es una versión china 13.1.1.87.0, tenemos este registro de cambios donde se corrieron algunos errores conocidos y se mejoró la experiencia de rendimiento, un centro de control súper súper fluido pero recuerda algo muy importante, si no tienes MIUI 13 y Android 12 y versiones superiores no te instales esta nueva actualización porque te va a traer muchísimos problemas, si tienes MIUI 12.5 y versiones inferiores no lo instales, no es para nada recomendable, número uno no tendrás el centro de control y pues tendrás algunos problemas como pantallazos negros, que el sistema no te responda, etcétera, etcétera, etcétera. Esta actualización no permite modificación del DPI así que pues tómalo en cuenta si tienes tu DPI modificado y además de esto si ustedes tienen pues una personalización en el centro de control pues con algún tipo de tema antes de instalarse esta nueva actualización, te recomiendo que apliques pues el tema predeterminado de tu dispositivo pues para el centro de control antes de instalar esta nueva actualización, una vez ya la instales pues pon tu personalización que tenías anteriormente en cuanto al centro de control pues para evitar errores en el tema de la compatibilidad y la aplicación pues de esta nueva actualización, ya tomando esto en cuenta finalizamos pues con dos últimas actualizaciones, tanto de la aplicación de seguridad como del complemento del servicio del sistema que pues se ha actualizado a una versión superior, 9.11.24 y tenemos la nueva versión de seguridad pues 7.2.5, no se sabe si es una versión china o es una beta global debido a que pues se ha liberado, es una versión como si fuese inferior a la última que estuvimos diciendo 7.3.6 y hasta el momento algunas personas han estado comentando que es una beta global y otros han estado diciendo pues que es una versión china, hasta el momento no se sabe y como te das cuenta pues algunas funciones están en inglés cuando accedes a la aplicación de seguridad, te vas a la sección de batería, te das cuenta de que las funciones están en inglés, la UI flotante del Game Turbo del Game Space no está funcionando, pero lo que más te recomiendo son versiones globales de la aplicación de seguridad 7.2.1, 7.2.0 que se han liberado pues de forma oficial y pues te pueden dar el máximo rendimiento porque están muy pero muy bien optimizadas, así que señores sin más nada que agregar a este video espero que les haya gustado, les haya servido, comenten su experiencia luego de actualizar en la caja de comentarios y pues ya para finalizar si quieres desinstalar actualizaciones de algunos de estos complementos, plugins o aplicaciones, te vas a la sección de aplicaciones, gestionar aplicaciones y acá en los tres puntos de la parte derecha superior muestra todos los servicios del sistema, en el caso del plugin de la interfaz del sistema, escribes plugin de esta manera, te sale el del centro de control y del plugin del servicio del sistema y en el caso pues de las aplicaciones ya sabes cómo hacerlo, seguridad, lo puedes escribir de esta forma o también pues ya el nombre de la aplicación directamente, así que señores ahora yo ya me despido, espero que la pasen súper súper bien y pues señores ya SolverGadget un fuerte abrazo y recuerden que nosotros nos estaremos viendo pues ya ustedes saben en un próximo video.